Hola mis Willis, hoy vamos a ver un punto precioso, muy fácil de tejer, se hace solo en dos vueltas y este encaje o elástico calado es perfecto para tejer bufandas, chales rectangulares, incluso para la parte de arriba de un top de verano, a mi me tiene realmente enamorada y solo tienes que aprender tres pasitos y lo explico en estilo inglés y en estilo continental, así que vamos a empezar. Lo primero que tenemos que hacer es montar un número de puntos múltiplo de 4 más 2, que serán los dos puntos de orilla, por ejemplo, 4 por 2, 8, más 2, 10. Y es muy importante que el montaje de los puntos no quede apretado. La forma más fácil para hacerlo es usando las dos agujas al mismo tiempo. Sacamos una de las agujas y empezamos con la primera vuelta, lado del derecho del tejido. El primer punto es el punto de orilla, lo tejemos del derecho y ahora viene la repetición, lo que está entre asteriscos en las instrucciones, lo que se repite tantas veces como puntos tengas. Recuerda que tienes las instrucciones aquí debajo del vídeo, en la caja de información. Hay un enlace que te lleva directo a mi web, como en todos mis vídeos. Empezamos. Deslizar uno, deslizar el siguiente, ponerlos ambos en la aguja izquierda otra vez y los tejemos juntos del derecho. Ese es el primer paso. Ahora, doble lazada, segundo paso. Se ven como dos puntos. Y tercer paso, dos puntos juntos del derecho. Eso es todo, esa es la repetición. Volvemos a empezar. Deslizar uno, deslizar el siguiente, ponerlos en la aguja izquierda y tejerlos juntos del derecho. Lazada doble y dos puntos juntos del derecho. Si tienes más puntos, sigues repitiendo esto hasta que te quede un solo punto. Que solo en esta primera vuelta lo tejo retorcido del derecho para evitar una gran lazada. Los puntos de orillo se tejen del derecho por la cara del derecho y del revés por la cara del revés. Segunda vuelta, punto de orillo del revés y ahora viene la repetición. Dos revés. Uno. Y este que viene es una de las dos lazadas. Ojo. La siguiente lazada se teje del derecho y un revés. Esa es la repetición. Volvemos a hacerlo. Dos revés sin dejar caer las dos lazadas. Un derecho y un revés. Y así hasta que te quede un punto que se teje del revés. El punto de orillo. Ahora vamos a hacerlo en estilo continental. Primera vuelta. Un derecho. Y ahora viene la repetición. Deslizar. Deslizar. Ponerlos en la aguja izquierda y tejerlos juntos del derecho. Y así seguimos repitiendo hasta que nos quede un punto que se teje del derecho. Segunda vuelta. Un revés que es el punto de orillo. Y ahora viene la repetición. Dos revés. Uno. Otro que es la primera lazada. Un derecho que es la segunda lazada. Un revés. Repetimos. Dos revés. O un derecho. O un revés. Y seguimos repitiendo hasta que quede un punto que se teje del revés. Así que las vueltas uno y dos se repiten todo el tiempo hasta que lleguemos al largo deseado y esas dos vueltas forman el dibujo. Para cerrar cuando hayas terminado después de una vuelta dos cierras todos los puntos del derecho. Espero que te guste, que lo disfrutes, que lo pongas en práctica. Suscríbete al canal y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por estar allí.